este no más falta que le meta la pila, la pila la tengo que pegar, algunos componentes como este, que quiero que vaya hacia arriba, tengo que pegarla por acá arriba, este también, por aquí, pero también tengo que hacer el espacio, este cablezote, es de la controladora, está demasiado bordeo y gigantesco, así que tengo que pensarlo, por ahí hay un hoyo, no se ve, pero por ahí está el hoyo que le hice al monitor para que quedara, de este lado, aquí está el hoyo que le hice para el cable este del monitor, y cabe perfectamente, está muy chido, este le voy a tener que hacer una cosita aquí, ponerla aquí, en el case que voy a hacer de metal, todavía le tengo que hacer un cuadrito, enfócate, tengo que hacerle un cuadrito, ponerlo así, y poderla prender aquí, tengo por ahí el botón, y yo creo que se lo voy a dejar, bueno, por ahorita yo creo que la voy a desarmar, para, la voy a desarmar para, para hacerlo del metal este, ahí es donde se atornilla de aquí, de acá, de acá, y de hasta aquí, ahí está, se atornilla, creo que voy a tener que reforzar esto con más silicón o algo así, porque me da miedo que se vaya a romper, o sea, ahorita aguanta, me está aguantando chido, ay, este tengo que reubicarlo mejor a este, por eso esto se aplastaron, me daba miedo, pero ahorita pues funciona bien la pantalla, lo que significa que no hay problema, sale, bueno, ya, ya más o menos vieron, por acá está el disco duro, a ver si se alcanza a ver, es una ciudad perdida, no, no se ve ni nada, no se ve ni un carajo, por ahí está el disco duro, la tarjeta de wifi y todo eso, ahora, vamos a ponerle la caja de metal aquí, y tiene que funcionar, ay, esa caja de metal tengo que hacer los hoyos, para esto, esto lo dejé despegado, un segundo, este, esto lo dejé, es que compuse una laptop, este es un monitor viejo que ya no sirve, y un teclado viejo la compuse, que es exactamente el mismo modelo, que chistoso, no, bueno, nos vemos en la siguiente misión, chao, aquí está el, el monitor, estos son, es aquí donde sale el cable, son las cositas, que este, este ya se despegó, así que, tengo que pegarlo bien pegado, este de acá quedó súper pegadísimo, no se mueve, es inamovible, y este se mueve poquito, y este se mueve un poquito más que ese, pero menos que, que este de acá, los cables salen por acá, este es el cable del, de la controladora de la pantalla táctil, y este es el, la antena del wifi, que conecta al, al controlador del wifi, ya más o menos vieron todo el proyecto de pieza a cabeza, menos por dentro del monitor, pero bueno, eso ya no es mucho asunto, así que salió, nos vemos, chao.